Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Dime tu contrario, fuera Hey, nunca meto en esto, amiga Suéltala, suéltala Suéltala, que no es tuya Suéltala, que caiga por tierra Con contrario, que caiga por tierra Fuera, fuera, fuera Es una olla, fuera Se va, se va, se va Fuera, te va diciendo Fuera, suéltala, diablo Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Suéltala Diablo, te divotaste Diablo, te divotaste Fuera, suéltala, suéltala Ahí Fuera Fuera, suéltala Fuera, suéltala Suéltala Fuera, fuera Fuera, fuera la iglesia la iglesia orando la iglesia orando es una pelea que hay aquí la iglesia orando la declarado libre libre para Cristo sal de ella sal de ella la iglesia orando sal de ella sal sal que no vio que no vio suéltala 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 sal de ella sal de ella suéltala Aunque ha estado llorando, aunque ha estado llorando Al final de nuestro reto, que ha estado llorando Porque aquí ha entregado los hombros de la guerra Porque aquí ha entregado los hombros de esta obra Y de aterrión, y de aterrión Y de aterrión, y de aterrión Y de aterrión, que ha estado llorando Que se me quiera Conmigo, que se me quiera Se está metiendo Dios Se metió Dios aquí Fuera 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 Al menos siete cosas, es como es un juego, hay demonios que se mandan abiertos en el mundo y su perna sola de la esperanza viva, puede entrar en su vida en la noche. Cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre del fuego y la verdad es que el hombre de Cristo es la sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo. Cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo. Cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo. Cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo. Cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo, cúbrese con la sangre de Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ese es el Dios que seguimos te pongo un ejemplo escúchame bien iglesia así trabaja Dios te voy a poner un ejemplo yo tengo una fiesta en mi casa y le digo a mi hermano Guillermo hermano Guillermo lo invito a mi fiesta pero no traiga a su esposa hermano Guillermo véngase usted pero a su esposa no la quiero ver eso mismo estamos haciendo Dios te amo pero de la iglesia no quiero saber nada Dios te amo pero a mi hermano lo quiero ver lejos de mi como es posible que ames al novio y desprecies a la esposa y desprecies a la novia no tiene sentido por eso Dios dice si no amas a mi novia tampoco me amas a mi si no amas a tu hermano tampoco amas a Dios yo no sé a quien Dios le está hablando en esta noche pero a alguien le tiene que estar hablando porque yo sé cuando vienen las cosas de Dios porque yo no las estaba pensando pero cuando me viene a mi mente porque el Espíritu Santo quiere que yo las hable y a alguien en el Espíritu Santo le tiene que estar hablando el Espíritu Santo está diciendo ah vota tu orgullo vota todo lo que te está defendiendo y pídele perdón a Dios y pídele perdón a las personas que te están haciendo la guerra y pídele perdón a las personas que tú has ofendido en esta noche porque si Cristo viene en este día Cristo viene en esta noche te queda no te rista que no va no te rista que no va porque ahí arriba van a ir los que se rista en el santidad los que se guardan para Cristo los que rista Aleluya Aleluya Toma un minuto cierra tus ojos cierra tus ojos un minuto medita tú y Dios tú y el Espíritu Santo y pregúntale pregúntale tú mismo cómo estoy con Dios cómo estoy con Dios si viniera esta noche Cristo si se abrieran los cielos si sonara la trompeta ay Dios mío si los cielos empezaran a temblar y la tierra se empezara a sacudir Aleluya y si empezamos a escuchar una trompeta allá arriba en los cielos y una voz esto es lo que diga vengan acá mis hijos vengan acá mis hijos vengan acá mis hijos llegó el tiempo que descansen llegó el tiempo de ir a la bola del cordero llegó el tiempo de que ahora yo les sirva a ustedes por haberme sido fiel porque en los poquitos me fueron fiel mire lo que le voy a dar mire la puerta de los cielos mire la puerta de uno bendigo sea tu nombre gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo de Dios gracias Espíritu Santo de Dios gracias Espíritu Santo de Dios y en este moverte tu Espíritu Santo Dios en este moverte tu Santo Espíritu Dios mío pongo la vida de María Luisa Señor hasta allá en México Padre de la gloria mira Dios mío esa enfermedad mira Dios mío esa enfermedad que la está atacando mira Dios amado en esta hora Dios mío de la gloria yo te vengo a pedir un ambiente con el pueblo Dios por la vida de María Luisa Dios mío Santo Padre de la gloria hasta este día Dios mío yo te he visto que ninguna enfermedad te habrá sentido que todas las enfermedades Dios mío Dios te ha puesto tus manos sanadoras Padre de la gloria Padre de la gloria estaré huyendo de Dios y si esta noche fuera su propósito Dios mío ¿de qué te enfermerás? Padre de la gloria de la gloria de María Luisa Dios mío yo Padre clavo que esta hora por misericordia Dios mío para que te enfermerás si fuera tu decisión si fuera teniendo tu voluntad Padre Santo aleluya costumbando sanadoras Dios costumbando ahí ahí donde está esa enfermedad pese a ser que Dios mío que esa familia Dios hermano pueda ver que un Dios todopoderoso hizo el milagro que toda esa familia te pueda dar gloria y que un Dios pueda testificar y decir lo que para el hombre fue imposible para Dios fue posible lo que para el hombre dijo aquí se terminó Dios dijo todavía yo estoy aquí todavía yo soy el Dios que es santo todavía es el Dios y el Dios santo todavía no hay una enfermedad que debe ser que se resista el poder de Dios Dios mío si fuera tu voluntad solo lo dejamos de tu mano Dios porque yo sería un medio de tu voluntad perfecta y si fuera así Señor de que tu voluntad fuera sanarla yo sé que usted lo hará porque usted es un Dios de misericordia también por lo de Dios por Daniel González mira Dios mío esta persona es Daniel mío Daniel Daniel González Señor padre no sé qué está pasando en su vida pero usted si lo conoce porque para usted no hay nada oculto también por lo por él en esta hora Dios mío te pido misericordia te pido misericordia y que en tu mano Dios mío sanadora padre lo toque también padre toque la vida de Daniel González en esta hora padre aquí como decía Dios mío aleluya tú y tu amado Jesús cuando enviamos la palabra Dios mío en enfermedad tenía que dejarlo muerto ya que a personas que estaban en el cuerpo padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús enviamos la palabra que salirá sobre estos cuerpos padre y que toda enfermedad sea quitada bajo la voluntad de Dios y en tu nombre en el nombre en el nombre que es sobre todo el nombre se llama Jesús el Hijo de Dios y en esta noche todos juntos clamamos padre y decimos en tu nombre hecho está hecho está bajo tu voluntad hecho está Dios mío bajo tu voluntad porque tu voluntad es perfecta en toda su plenitud bendito sea Jehová de los ejércitos bendito sea Jehová pongo la vida de tu siervo en el hijo gracias Dios mío por esta unión que has hecho Señor de su vida Señor con esta iglesia padre de la gloria yo sé que tu nombre Señor amado que no eres perfecto padre pero que te adora que predica tu palabra conforme veis la revelación de tu santo espíritu padre guárdalo no preditas que es nada de un río oh padre no corrompa porque conoce tu palabra Dios pero también conoce a quien hizo tu palabra y se llama Espíritu Santo de Dios Dios amado te doy gracias por su vida gracias Señor por habernos puesto en nuestro camino gracias padre de la gloria oh Señor amado gracias padre porque no habré decido Dios mío con una palabra poderosa con un evangelio Dios mío que solo viene de tu espíritu santo de Dios de los cuales en este mundo los cuales están careciendo esta tierra de hombres que píntelo te pongan de valores de Dios mío santo de líderes de vanguardia que te pares que no importa donde vayas que hable el Señor tu palabra por el luz porque la luz está contigo y donde quiera que vayas al lugar donde Dios te lleve y pise aunque el lugar donde Dios te lleve esté en tiniebla y va a llegar la luz porque la luz camina contigo y se llama Espíritu Santo de Dios no te preocupes vas a llegar al lugar vas a llegar al lugar en que tú vas a decir Dios mío que es esto no hay luz por ningún lado pero te voy a dar una palabra que Jehová me dijo un día no busques aleluya no busques bendito sea el nombre del Señor que celebrame aleluya mi unción porque la unción la cargas tú a la unción camina contigo Espíritu Santo amé contigo bendito sea el nombre de Dios aleluya no importa que alumbra aleluya que vayas te imoscuro tú quieres que alumbra porque la luz de Cristo está contigo porque la luz de Cristo te acompaña porque nosotros somos la luz de este mundo bendito sea el nombre del Señor y hay que alumbra donde hay tiniebla hay que alumbra donde todo está puro para que para que brinda la luz y alumbre guarda siempre el corazón de tu amor guarda siempre el corazón de tu amor nunca se te olvida porque lo que está aquí no lo puso tu mamá no lo puso tu mamá no lo ha puesto tu esposa ni tus hijos lo depositó alguien muy especial que te eslojó antes de que llegaras al vientre de tu madre él que cambió este corazón y lo que tú estás viviendo por eso le das la gloria a Dios por eso alabas a Dios porque lo que han hecho en tu vida el hombre no lo pudo hacer el hombre no lo pudo cambiar él es como el sablo cuando se llamaba sablo aleluya pero después después que le cambió el nombre Jesús de Nazaret le dijo ya no te llamarás sablo porque hasta el nombre te voy a cambiar aleluya ahora de ahora en adelante te llamarás Pablo 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 después de ser perseguidores ahora vas a ser ahora después de que los perseguía ahora los vas a ir a buscar Pablo ahora vas a ir de casa y pasa pero ya no vas a carlos si tú vas a decirle ay respiérdense porque Cristo vive Cristo vive Cristo es real real ay Dios mío Santo ay Dios mío Padre de los pies Santo de Dios Dios gracias por tu cielo Padre Padre Padre